Bueno, por suerte en América Latina la reacción a lo que fue la crisis del COVID-19 y la posterior crisis de los cuidados, que ya existía pero se hizo más evidente para todo el mundo, hizo que la mayor parte de los países de la región estén avanzando en políticas o sistemas integrales de cuidados. Esto a la vez se basa en un acuerdo común que fue promovido por todas las ministras de la mujer y de igualdad de América Latina y el Caribe, la CEPAL y ONU Mujeres y que se consolida en una hoja de ruta que se llama Consenso de Buenos Aires y de alguna manera esto es una respuesta a la crisis, a la falta de oportunidades pero también a estas discriminaciones acumuladas. Entonces tenemos cada vez más países que están tratando de repensar lo que eran sus políticas históricas, muchas veces más de tipo asistencialista y para poblaciones objetivos segmentadas, que no tenían un enfoque de igualdad de géneros, ni de derecho, ni de interseccionalidad, ni intergeneracional, como si lo tienen las nuevas propuestas. En este momento estamos acompañando desde ONU Mujeres a más de 15 países en América Latina y el Caribe en el avance de esta nueva generación, si se quiere de alguna manera, de las políticas integrales de cuidados que entienden finalmente que quien ha estado brindando mayoritariamente los cuidados por la falta de servicios integrales de políticas públicas, por la falta de servicios públicos y respuestas realmente eficaces han sido las mujeres. Y esta carga de cuidados está, por supuesto, cae sobre los hombros de las mujeres porque estamos en sociedades todavía muy patriarcales en este sentido y además afecta más aún a las mujeres que están en condiciones de mayor discriminación o pobreza. Estas son, la mayoría de nuestros países, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales porque tienen mucho menos acceso no solo a servicios públicos sino también a infraestructura para bienes públicos o infraestructura social y de cuidados, a las mujeres en movilidad que son cada vez más con la crisis de movilidad de la región y, bueno, por supuesto, las mujeres en situación de discapacidad que enfrentan todas estas crisis, muchas de ellas, y estas discriminaciones en múltiples niveles. De alguna manera se está respondiendo a lo que ha sido en muchos de nuestros países una cultura del privilegio, ¿no? Que aquellas que podían o aquellos hogares que podían pagar cuidados ya sea para personas adultas mayores con dependencia, para personas con discapacidad, para la primera infancia o para situaciones de personas en cualquier edad cursando enfermedades, bueno, ahora sean realmente concebidas como otro de los pilares del estado de bienestar social. Así que en ese sentido está avanzando la región. Evidentemente hay niveles de madurez diferentes y los países lo han hecho de distinta manera. Nosotros promovemos un enfoque de alguna manera que trae las lecciones aprendidas, no solo de todos los países de la región, sino también de la experiencia comparada en otras partes del mundo. Y esta es una de las agendas centrales para ONU Mujeres, no solo en América Latina y el Caribe, sino cada vez más en otras partes del mundo, porque lo estamos entendiendo no solo como un mecanismo para reducir la desigualdad, la pobreza y de alguna forma generar oportunidades de trabajo decente. Recordemos que la mayoría de las personas que trabajan en cuidado de forma remunerada no solo son mujeres, no solo son mujeres muchas veces digamos que enfrentan múltiples discriminaciones, como ya dijimos, sino que además lo hacen en la informalidad. No tienen derecho a la protección social, no tienen ningún tipo de cobertura y además están expuestas por supuesto a condiciones de trabajo complicadas y sin condiciones de trabajo decente, como decimos desde Naciones Unidas en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Y por otro lado, y con esto voy terminando esta pregunta, todas las mujeres sobre las que recae principalmente el cuidado no remunerado en los hogares también tienen una falta de reconocimiento. No solo falta de reconocimiento en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, por el Estado, sino también, y bueno, por supuesto eso les quita tiempo, hablamos de la pobreza del tiempo de las mujeres, que cuanto más pobres, más pobreza del tiempo tienen y a la vez están haciendo una contribución a la economía de nuestros países que a nivel de promedio en América Latina hemos estimado junto a la CEPAL, que es un 20% del PBI en promedio, lo que las mujeres contribuyen en este trabajo reproductivo de cuidados, que no es reconocido. O sea, todo el resto del modelo económico, nosotros decimos, bueno, es extractivista, no solo de los recursos naturales, y por eso estamos con la crisis climática que tenemos, sino también es extractivista en relación al cuerpo y al tiempo de las mujeres que han estado de alguna manera sosteniendo todas estas economías y modelos de desarrollo no sostenibles. Bueno, primero que nada, muy bienvenido y quizás aprovechamos la oportunidad de estar con ustedes en el marco del boletín en el Congreso para instar a que al Congreso le dé pronto tratamiento porque realmente integra, bueno, por un lado lo que ya se está haciendo en cuidados y está buscando darle una integralidad, una mayor coherencia y eficiencia con este foco de la igualdad de género y no solamente con el foco histórico asistencialista de los beneficiarios, que también se benefician de políticas más integradas integradas, y que tiene esta visión de largo plazo que es universal, pero en un camino progresivo, ¿no?, de instalar el Sistema Nacional de Cuidados. Y además, bueno, busca garantizar los cuidados en lo que nosotros llamamos una trilogía. La autora que históricamente colocó este concepto, Laura Pautazzi, hoy es un concepto que se está retomando en la mayoría de los proyectos de ley de la región, a la vez también en la discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado, que está en análisis de la Corte, perdón, no de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es cuidar, ser cuidado y el autocuidado. El proyecto de ley que se presenta y que está para tratamiento en Chile en este momento integra esta trilogía que es la más avanzada y que además permite tener todas estas perspectivas de las distintas facetas del cuidado, que, por otro lado, no es solamente un derecho de las mujeres, sino un derecho de todas las personas, porque todos a lo largo, y por eso es un derecho universal, por eso a lo largo de la vida todas las personas vamos a pasar desde la primera infancia hasta cuando seamos personas adultas mayores por estas necesidades de cuidados. Y en el camino, por supuesto, la necesidad de poder cuidar y el autocuidado, que no sea solamente un lujo de quienes lo pueden pagar, ¿no? Muchos de nuestros países no solo, por ejemplo, no tenemos soluciones integrales, sino que el cuidado, por ejemplo, de las personas adultas mayores o de personas en situación de dependencia o es un servicio que solo quienes pueden pagar esos centros de cuidado pueden acceder a servicios de calidad. Y este proyecto de ley en Chile lo que permite es, bueno, ir priorizando no solo la mejora de los servicios que están, la profesionalización de las personas que cuidan, sino también ir avanzando en la universalidad de los servicios de cuidado en todo el territorio. Y ahí quiero hacer quizás alguna referencia a que, bueno, esto va a permitir reforzar lo que ya hay, mejorar lo que funciona, pero a la vez avanzar en lo que son las obligaciones y los distintos órganos de la administración del Estado, y además una mayor coordinación entre las distintas entidades del Estado, que es siempre un desafío, no solo en cuanto a los sectores que tienen conexiones con el cuidado, y ahora voy a esto, sino también en el territorio. En cuanto a los sectores, toca varios ministerios y creemos que ese diseño es el correcto y le damos la bienvenida no solo el de desarrollo social, que es el que tiene, y familia, el principal mandato, sino también el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el de educación, trabajo y previsión social, salud, vivienda y urbanismo, transportes y telecomunicaciones, lo cual creemos que es muy innovador, porque no se ha hecho así necesariamente esto último en todos los países, y una de las agendas que es crítica para lograr que estos sistemas internailes de cuidado realmente avancen los derechos y las autonomías, es la inversión en infraestructura de cuidados. Con lo cual, tener todo este esquema y proponer a la vez el avance hacia una ventanilla única de cuidados, nos parece muy interesante y como que se está anticipando a todo lo que hemos aprendido, no solo de la experiencia de Uruguay, que es el primer país de la región que avanza en este sentido, sino también de todos los otros esfuerzos que están haciendo países de la región. Y quizás el otro punto importante es, y después voy al territorio porque no es menor, en todos nuestros países, pero en Chile en particular, es que la propuesta de proyecto de ley incorpora lo que para nosotros son los principales elementos, componentes de un sistema integral de cuidados. Esto es el marco que hemos estado avanzando, analizando todo lo que ha funcionado y lo que no, junto a la CEPAL, que son cinco componentes. Están reflejados en el proyecto de ley de Chile y también están reflejados, por ejemplo, en lo que es el actual sistema integral de cuidados que está avanzando Brasil y otros países como Panamá. El primer componente es la creación y ampliación de servicios, como hablábamos. El segundo tiene que ver con regular esos servicios y las condiciones laborales de las personas que cuidan, que como decíamos están mayoritariamente en la informalidad. Esto por lo tanto va a formalizar, va a generar empleos de calidad y demás. Para eso el tercer componente es la formación y capacitación de estas personas que cuidan, que son mayoritariamente mujeres, pero la medida que avancemos en la corresponsabilidad no va a ser así necesariamente. Esperemos que no, a medida que pase el tiempo y ya vamos cambiando los estereotipos de género. Y el cuarto elemento es la gestión de la información para ir haciendo mejoras en el sistema basadas en datos y en evidencia empírica. Y por último, la comunicación para promover el cambio cultural. Esto lo que hemos visto a lo largo del mundo es que, además de las políticas, los sistemas, las coordinaciones, el financiamiento, es decir, la gobernanza de los sistemas de cuidados hay que hacer campañas sostenidas en el tiempo para el cambio cultural y la corresponsabilidad. Y esto de alguna manera es despatriarcalizar los cuidados que siguen recayendo excesivamente solo a las mujeres y limitando todo, ¿no? Su derecho a estudiar, su derecho a trabajar, su derecho a descansar y, por supuesto, sus autonomías, ¿no? Porque está comprobado que, y esto lo retoma muy bien en toda su introducción al proyecto de ley, tengo que decir que leyéndolo realmente, por supuesto, valoramos y agradecemos todas las referencias a la investigación en la materia que venimos haciendo junto a otras entidades, que de alguna forma realmente va a hacer que sea un diseño que va a ir mejorando en el tiempo también en la medida que se avance en esta universalización de los derechos. Y por último, y no es menor, se ha hecho en base a un proceso de consulta. Y esto sí es bastante único en la manera que se hizo en Chile con este proceso participativo que impulsó el gobierno en alianza con nuestra oficina ONU Mujeres en Chile a través de diálogos sociales que se convocaron a través de Hablemos de Cuidados, que esto es buena parte de lo que nosotros hacemos en toda la región, ¿no? Convocar a diálogos, pero no como fue en Chile, que fue realmente un proceso preparatorio de este proyecto de ley, estructurado a lo largo de todos los territorios, o sea, de todo el país, donde participaron más de 12.000 personas, planteando sus experiencias, necesidades y expectativas de cara a la construcción de este sistema nacional integral de cuidados. Y además, recogiendo algunas de las experiencias que a nivel local están teniendo algunas ciudades o comunas en Chile, como puede ser el sistema barrial de cuidados de Santiago o en la comuna de Renca, el sistema comunal de cuidados que se llama Renca te cuida. Y bueno, esto de alguna manera permite ir construyendo de abajo hacia arriba también, ¿no? De arriba lo que está realmente ya testeado, probado, como los principales componentes en la región y el mundo, y de abajo las expectativas, el trabajo a nivel del territorio y la realidad tanto a nivel comunitario como local de las necesidades y también estas brechas entre los servicios que ya hay y los que faltan. Así que realmente es muy completo el proyecto de ley y esperamos que se trate y que se puedan mantener todos estos componentes a lo largo de su tratamiento en el Congreso. Yo tengo que decirte que nosotros realmente lo analizamos en profundidad y acompañamos el proceso, así como en ocho países más de la región hemos estado acompañando el proceso de elaboración de los proyectos de ley y creo que está muy completo. Que por supuesto va a tener las revisiones que le pueda hacer el Congreso, pero en cuanto al órgano deliberativo y de legislación competente, pero realmente creemos que se ha hecho un gran esfuerzo en levantar las voces, los matices y las particularidades de los territorios y que ofrece un marco de coordinación y avance integral de los cuidados que tiene a la vez el margen de adaptación local y al territorio que es necesario. Con lo cual en principio mi respuesta sería, yo creo que nosotros, mujeres, no solo yo, todos nuestros expertos en cuidados y nuestro equipo en Chile realmente creemos que es un excelente proyecto de ley para avanzarlo en las condiciones en las que está si hubiera la voluntad política para hacerlo de todas las partes en el Congreso. En la región, los países han ido en dinámicas distintas. Algunos han creado los proyectos de ley para poner y ordenar y dar una gobernanza institucionalizada que no dependa de la voluntad de un gobierno, sino que sea una política de Estado, de lo preexistente, que eran parciales, separados y sectoriales, servicios de cuidado sin integralidad y sin perspectiva de género, y otros han ido consolidando lo existente y después haciendo el marco normativo. Creo que Chile ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo, eso es lo primero que hay que decir, y con lo cual ese camino propio ya es de por sí válido y localizado, que es algo que siempre desde la perspectiva de género defendemos. Ahora, hay muchos países de la región que tienen además muy buenas relaciones, no solo de cooperación, sino también a nivel de los ministerios de desarrollo social y de la mujer con Chile, que son interesantes. Por ejemplo, está en un estadio similar el debate en Brasil, con lo cual ahí cualquier, y en México, y en Colombia, con lo cual sabiendo que Chile tiene relaciones de cooperación sur-sur con esos países es interesante. Está en un estado más avanzado y se puede aprender de lecciones aprendidas de la implementación, el caso de Uruguay, claramente, y después tenemos muchas experiencias que están avanzando a nivel local, y que también son interesantes para las localidades, las comunas de Chile, en este camino de implementación. Entonces, tenemos 15 países que estamos nosotros activamente apoyando en la región, con distintos niveles de avance, y bueno, Panamá, claro, también está avanzando, pero desde lo local primero, y bueno, República Dominicana en el mismo sentido, con lo cual hay muchos elementos en común a poder aprender de ellos, además de países en otras regiones, y particularmente con la relación privilegiada que tiene Chile con la Unión Europea, también de los países de la Unión Europea que tienen más décadas de implementación en este sentido. Es verdad que América Latina en esta nueva época, donde hablamos de sociedad, del cuidado, en este marco, el consenso de Buenos Aires que refería y que se retoma en esencia en el proyecto de ley de Chile, ha innovado muchísimo, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante. A nivel local, por ejemplo, en Brasil tiene mucho trabajo la ciudad de Belén do Pará, en cuidados, en México, a nivel de Monterrey, bueno, y así puedo seguir, en Perú se está avanzando a nivel local, en Argentina también, a nivel de provincias, hay trabajo en este sentido. Así que yo creo que, básicamente, con muchos de los países de la región con los que Chile ya tiene relaciones de cooperación e intercambio, podría haber aprendizaje. ¿Qué aprendimos en todas estas experiencias? Bueno, que ya hablamos de las campañas de sensibilización para cambiar, digamos, y desafiar los estereotipos de cuidados tradicionales. Esto fue muy crítico en Uruguay. Por supuesto, trabajar en la etapa inicial, en la formalización de las trabajadoras de cuidados o trabajadoras domésticas. Eso está vinculado con su mayor sindicalización y, por supuesto, el reconocimiento de los derechos. A veces, campañas, por ejemplo, de incentivos para la formalización en los hogares, la tipología y el sistema, digamos, de aporte adaptado a esta nueva realidad es importante. Y, evidentemente, ir haciendo diagnósticos en profundidad en el territorio sobre las brechas entre la oferta y la demanda y cómo ir reduciendo esas brechas. En este momento, estamos acompañando nosotros también al gobierno de Chile en todo lo que es el costeo del sistema integral de cuidados a nivel nacional, donde hacemos escenarios de mediano y largo plazo según distintas hipótesis de cobertura, que en este caso están vinculadas con lo que se plantea en la ley y también hacemos, y esto la idea es que lo haga el país por sí mismo, ¿no? Las primeras veces acompañamos, pero para que quede instalada la capacidad, los estudios de retorno de la inversión, que eso después, durante la implementación, se puede ir monitoreando, tanto generando empleo directo como indirecto, porque vos generás empleo en el sector directo, los que trabajan en cuidados profesionalizadas, certificadas, o sea, entran más personas en el sector en la medida que se formaliza es más atractivo. Segundo, las mujeres, que en su mayoría son las que hacían el trabajo de cuidados no remunerados, tienen más tiempo, ya sea para formarse, para estudiar o trabajar, y está demostrado que con esto tienen una mayor inserción y mejor inserción en el mercado de trabajo en mejores condiciones, ya sea por el factor estudio o por el factor trabajo, y además, incentivás también la inversión en infraestructura de cuidados, con lo cual, generás más empleos también en el sector de obra pública vinculada a cuidados, tanto en lo local como a nivel de país, y todo esto genera también ingresos fiscales, no solo de contribución a la protección social, sino también en cuanto al aumento del consumo, por supuesto, porque mejora las condiciones. Por eso nosotros realmente tenemos esto como nuestra prioridad en lo que es autonomía económica, porque permite reducir la pobreza, responder a las necesidades de los grupos de mujeres que están en los hogares más pobres y más discriminados y de alguna forma da soluciones que no son solo para un sector, porque esto afecta a todas las mujeres y cuanto más pobres, más las afecta. Bueno, muchas gracias por la última pregunta. Bueno, realmente lo que es importante aquí es no solo avanzar y realmente dar la bienvenida a este proyecto de ley que va a ser transformador en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto cambia la vida de todas las personas a largo plazo y recordar que si bien avanzamos esta idea desde una perspectiva de derechos de las mujeres avanza lo derecho de todas las personas, de todos los géneros, hombres, mujeres y diversidad a lo largo de toda la vida, que los retornos a la inversión están ampliamente demostrados. En el resto de la región en promedio ese costo es entre 1 y 3% del PBI de lograr en el mediano plazo estos sistemas integrales de cuidados. Tendremos las cifras para Chile pronto, pero en cualquier caso el retorno a la inversión siempre es mayor y estos cálculos en general lo hacemos al 2030, o sea, en pocos años en términos de reestructura del estado de bienestar en nuestros países y quizás el último punto es fundamental que esto sea con perspectiva de igualdad y a la vez que cuando se discutan los presupuestos pensar que esta inversión no es un gasto social sino que es una inversión que tiene retorno y que está ampliamente documentado que así es. esto va generando una cadena de valor que es la cadena de valor de los cuidados que a la vez se puede concebir en un segundo momento como un sector productivo y se pueden fomentar acompañando la institucionalidad que se coloca y se propone en el proyecto de ley y a futuro este sector como un sector de innovación como un sector que a la vez también puede fomentar todo lo que es la economía social y solidaria y las cooperativas hemos hecho muchos llamados para identificar en varios países de la región las cooperativas de cuidados por ejemplo y hay muchísimas más de lo que uno creería pero claro como en general la sociedad no reconoce ni valoriza esta función social muchas veces no tienen un tratamiento tampoco ni siquiera ni fiscal ni formal como sector así que aquí hay una gran oportunidad de promover el desarrollo el desarrollo sostenible y sobre todo el avance de los derechos más básicos que realmente son deudas pendientes de la sociedad y de los estados con la ciudadanía y particularmente con las mujeres que están en los hogares más pobres que en general son hogares monomarentales y que no tienen con quién redistribuir esos cuidados a nivel del hogar y que muchas veces no tienen acceso a un trabajo de calidad o a un trabajo formal por lo tanto no tienen acceso a la protección social y esto solo aumenta las cadenas digamos de pobreza y marginalización a lo largo de la vida también hay estudios en la región sobre cómo invertir en cuidados termina reduciendo sustantivamente los costos de salud y mejorando lo que es la inversión en salud y prevención con lo cual esto realmente todavía hay mucho que desarrollar se va adaptando a la realidad de cada país y esperamos que asumiendo como están el proyecto de ley los aprendizajes de otros países se pueda cooperar con los países de la región en este sentido para su implementación y avanzar en esto como una política de Estado como lo hace Chile con esa visión de largo plazo en tantas otras áreas es hora de hacerlo en la agenda social de la región Gracias por ver el video.